A finales de los 80, Estados Unidos y Rusia firmaron un tratado para eliminar por completo sus misiles balísticos y de crucero nucleares de corto y medio alcance. Todo apunta a que ese acuerdo dejará pronto de estar vigente. Las autoridades estadounidenses creen que Rusia ha desarrollado misiles de esas características, incumpliendo así el Tratado INF. No vamos a permitir que infringan el tratado nuclear y que fabriquen el armamento que nosotros tenemos prohibido. Nosotros hemos cumplido con el tratado, hemos respetado el compromiso, pero desafortunadamente Rusia no lo ha respetado. Así que podremos fin al acuerdo. El Tratado INF fue considerado el mayor paso hacia la seguridad nuclear cuando fue ratificado en 1987 por el presidente de la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y el presidente estadounidense, Ronald Reagan. Se firmó tras un periodo de tensiones en el corazón de Europa. La aniquilación nuclear de las capitales europeas podría haberse consumado en tan solo 5 o 15 minutos. Debemos desarrollar también esas armas, a no ser que Rusia se dirija a nosotros, que China se dirija a nosotros y nos digan, seamos inteligentes todos y renunciemos todos a desarrollar esas armas. China no firmó el acuerdo de no proliferación nuclear y ha invertido enormes sumas en misiles balísticos. Algunos expertos temen que ahora se sume a Rusia y Estados Unidos en una nueva carrera armamentística.